Estamos listos. Pocos minutos quedaban para la presentación, y así se preparaban los integrantes de este grupo teatral, quienes por meses ensayaron. Esto se realizó en la sala multiuso de nuestra empresa. La idea es que todas las agrupaciones puedan utilizarla y mostrar ante el público el resultado. En esta oportunidad se presentaron los niños, quienes con su gracia deleitaron a los asistentes con una obra llena de dinamismo y energía. Luego fue el turno de los adultos, quienes se atrevieron con esta disciplina y mostraron una obra basada en la luna, para muchos una gran experiencia. La verdad es que tenemos que apoyar al presidente que va a hacer para gobernar los destinos de la luna, como dice por ahí un colega. Mira, al principio yo en modo personal lo tomé como una murada, porque participan mis hijos y mis señoras. Yo quise participar como una murada en primera instancia. Empezó a pasar dos meses, lo ensayo, y le fui tomando el gustito de actuar. Sin duda, los que más disfrutaron fueron los asistentes, quienes destacan la importancia de dar espacios culturales en nuestra comuna. Me gustó mucho la obra y los niños lo pasaron muy bien. Interesante para los niños, los adultos, o integración en los adultos. Estos espacios seguirán abiertos para todas aquellas agrupaciones que necesitan un lugar para realizar las actividades. La idea es difundir la cultura en San Javier.